Transformación Creativa es parte del Programa de Experiencias Formativas Extraacadémicas o Programa EFE. Es el EFE número 7, la experiencia de innovación. En Transformación Creativa ustedes aprenderán a desarrollar un proyecto de innovación desde Design Thinking, Lean Startup y utilizando herramientas como el Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas. Finalizando el curso ustedes tendrán las herramientas para desarrollar proyectos de innovación que pueden concluir en ideas que pueden implementarse en el sector corporativo o en modelos de negocios disruptivos. Si quieres